El Procomún es una idea muy sencilla y muy antigua. Consiste, describe los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Todo el mundo está de acuerdo que es muy importante defender el genoma como un bien de todos, como parte del Procomún. Y también está de acuerdo en que la biodiversidad debe ser parte del bien común y los bosques. Y también la donación de órganos, las plazas, las calles, probablemente internet. Una gran parte de lo que entendemos por cultura también debe ser parte del Procomún. Una de las cuestiones clave del Procomún es que solamente se hace visible cuando está amenazado. Por ejemplo, el aire es una cosa que nadie pensó jamás que pudiera llegar a convertirse en un gran negocio sobre el que hay enormes multinacionales utilizando el aire para su propio beneficio. ¡Suscríbete al canal!